Siempre está pensando ideas de cómo hacer, yo creo que ha logrado sensibilizar al Grupo Samuels para que el libro y la lectura importen más allá de la venta, sino cómo diablos escoges qué quieres leer y yo creo que tú lo haces muy bien, pero es porque es escritora también. Ella publicó una novela que se llama Elena, la colección Suma de Letras, y hace muy poco un poemario que tiene este provocador nombre de Lóvame y que presentó con las reinas chulas en el hábito, yo me lo perdí porque no estaba, y hace poco fui a Phil Monterrey, ahí es donde estrenamos todo sobre nosotras, y acababa de llegar Paulina y al día siguiente nos tocaba el café a las 9 de la mañana, grabado y hablando sobre mi libro, y Paulina no había leído mi libro, no lo tenía, pues se lo echó, para mi sorpresa yo creí que le iba a dar una, así el primer capítulo, la cuarta de forros y a ver que Mónica hable, pero Paulina se leyó todo el libro, no sé si dormiste, pero yo de verdad agradecí tu profesionalismo, y por eso me gusta que seas cómplice de esta lectura y de esta celebración. Un canto que te desgarra, que es melancólico, algo tiene que ver con lo que pasa aquí. Lo que no sabían, lo que no sabían, era que entrarían a un mundo de hombres cuando las puertas del bar se abrieron. Un canto que te desgarra, que es melancólico, algo tiene que ver con lo que pasa aquí. Un trayecto de la vida como escritoras, como amigas, nuestra hija, mi primera hija y tu hija nació el mismo año. Ya no me he hablado. Ya, no, ok, ya no me he hablado. Miriam va a hablar. Bueno, sí debo decir lo que ella no va a decir. Es autora de muchos libros de poemas, premio Aguascalientes, en 1988, ¿eras un bebé o qué te pasaba, Miriam? Nadie ganaba premios a esa edad. Y, beca, Guggenheim y ganó con su novela, deliciosa, original.